Recuperación de las bolsas luego del impacto por la invasión a Ucrania. En Nueva York, los índices Dow Jones, Nasdaq y Standard & Poor's 500 de Wall Street subieron, alentados por el tono moderado de un discurso del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, y el anuncio de nuevos diálogos entre Rusia y Ucrania. Powell señaló que propondrá un aumento de las tasas de referencia de un cuarto de punto porcentual y dijo que la Fed podría actuar de manera más agresiva si la inflación fuera más alta. En Europa, las bolsas de Madrid, París, Londres, Frankfurt y Milán también cerraron al alza, aunque aún siguen sin recuperar sus niveles previos al inicio de la invasión rusa en Ucrania el jueves pasado. En Asia, en cambio, los índices de Tokio, Hong Kong y Shanghái cerraron con pérdidas. En tanto, los precios de las materias primas siguieron al alza, en medio de una incertidumbre por el abastecimiento mundial. El barril de petróleo Brent del Mar del Norte tuvo un salto de 7,58% a 112 dólares con 93 centavos, su máximo desde 2014. En tanto, el barril de West Texas Intermediate trepó 6,95% a 110 dólares con 60, un pico no visto desde 2011. Esta fuerte alza responde a la decisión de los países exportadores de la OPEP+, encabezados por Arabia Saudita y Rusia, de no aumentar su producción, pese a la subida de precios que está alimentando una inflación en muchos países. Los precios del gas natural, aluminio y níquel, metales que dependen en gran medida de las exportaciones rusas, también subieron a niveles récord. El conflicto en Europa del Este estalló en momentos de tensión en los mercados, ya que la recuperación global de la pandemia de COVID-19 aumentó la demanda generalizada.